Cinco oros, tres platas y cuatro bronces fue el balance con el que la Selección Colombia de Patinaje de Velocidad, categoría absoluta, cerró su participación en el Orlando Inline Challenge 2023, desarrollado en territorio estadounidense. Con 12 preseas en el registro total para la tricolor y donde María Camila Vargas, Ana Sofía Ruiz, Valeria Rodríguez, Luna Chamon, María Guerra, Andrés Mauricio Jiménez, Pedro Causil y Jacobo Mantilla, fueron los patinadores que en una o más ocasiones se subieron al podio del certamen internacional escenificado en la ciudad de Orlando. Los colombianos asumieron las pruebas correspondientes en Huerta Circuito, 5.000 metros juvenil, 10.000 metros puntos mayores, 1.500 y 1.000 metros, donde por el lado de las mujeres acumularon cuatro preseas doradas, tres de plata y un bronce, mientras que por el lado de los varones hubo un reporte de un oro y cuatro bronces.